¿Qué hacer si se vence tu tarjeta del banco del bienestar, de la pensión del bienestar de adultos mayores, de la pensión de discapacidad y sobre todo de las becas a nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad? Señor, señora, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video, no sé si sea el último del año, todo parece ser que sí, va a ser el último video del año, le deseo lo mejor de lo mejor y por lo tanto el día de hoy vamos a platicar, le voy a decir qué tiene que hacer si a usted se le vence su tarjeta en el mes de enero y cómo poder renovarla paso a paso. A paso, perdón. Punto número uno. Robert, ¿Cómo sé si mi tarjeta se vence o no? ¿Qué quiere decir vencida? Bueno, vencida quiere decir que ya no lo va a reconocer el sistema. Usted tiene su tarjeta y ahí tiene una fecha de vencimiento, en donde aparece en la parte de enfrente, en la parte de abajo, ¿sale? Saque su tarjeta del banco del bienestar, no importa si es adulto, mayor, persona con discapacidad, madre trabajadora, becario o cualquier otro programa, si usted tiene la tarjeta del banco del bienestar, póngala de frente, aparecen los 16 dígitos y abajo aparece vigencia. Le voy a mencionar lo siguiente. Vigencia y dice 01 diagonal 24. ¿Qué significa el 01? Significa el primer mes del año. 01 es enero, 01 es enero, 02 es febrero, 03 es marzo, 04 es abril, 05 es mayo, 06 es junio, 07 es julio, 08 es octubre, 09 es septiembre, 10, el número 10 es... Dios mío, ya me hice bolas. Me quedé mayo 05, junio 06, julio 07, agosto 08, 09 es septiembre, 10, octubre, 11 noviembre y 12 el mes de diciembre. Luego le aparece una diagonal y le aparece 24. ¿Qué significa ese 24? Bueno, significa que es el año en que la tiene que cambiar. 24 quiere decir 2024. Si a usted le aparece 25, 2025. Si le aparece 2026, 2026. 27, 2027. 28, 2028 y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a hablar de la tarjeta del bienestar para adultos mayores. ¿Cómo saber si vence? Lo cual te acabo de explicar. Si la tuya dice 01, 24, 02, 03, 04, 05 y 06, 24, la tendrás que cambiar. ¿Por qué? Porque viene la veda electoral. Oye, Robert, ¿y qué es la veda electoral? Bueno, cuando en México van para las elecciones de presidente y algunas gobernaturas, no hay apoyos, no hay depósitos, no hay programas del bienestar, no hay registros para adulto mayor, no hay registro para discapacidad, no hay registro para madres trabajadoras, no hay registro para becas. Por lo tanto, la veda electoral inicia el primero de marzo. A partir del primero de marzo hasta el 30 de junio, no hay nada. Cuando le digo nada es no hay cambios de tarjetas, no hay entregas de tarjetas, no hay registros para entrega de tarjetas, no hay apoyos, no hay depósitos, no hay dinero, no hay despensas, no hay créditos, no hay préstamos, no hay nada. Por lo tanto, usted tiene que adelantarse y en este mes de enero y febrero poder manifestar y renovar su vieja tarjeta. Sale, mire, por ejemplo, aquí esta que está viendo en la parte de la pantalla, los primeros 16 dígitos de arriba son el número de su tarjeta. Y abajo dice válida, válida, ¿sale? Válida 01 diagonal 25. ¿Esto qué quiere decir? Que esta tarjeta que yo le estoy mostrando en la imagen, esta tarjeta vence en enero del 2025. Si dijese 02 25, sería febrero del 2025. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Porque luego aquí en las redes sociales todo pasa. Que si digo de una cosa, está mal explicado. Que si lo digo de otra cosa, que por qué no lo explico mejor así, con palitos y manzanitas. Bueno, ni modo, ¿verdad? Es lo que yo trato de hacer para que usted me entienda. A continuación, te brindamos toda la información para que sigas recibiendo tu pago bimestral. Adultos mayores de 65 años en adelante ya esperan el 2024 y sus pagos bimestrales en la pensión bienestar. Pero es importante saber qué sucede si su tarjeta del Banco del Bienestar vence en el mes de enero del año próximo. Oye, Robert, pregunta. Si mi tarjeta dice 01 diagonal 24, ¿quiere decir que vence el día primero del 2024 de enero? No. Solamente te dice que el 01 es el mes. Y si el mes tiene 31 días, usted va a poder cobrar toda, toda su pensión. Desde el día 1 de enero hasta el 31 de enero. ¿De qué va a depender? Del nuevo calendario de pago que se va a dar a conocer a partir del día 3 de diciembre. Y acuérdese, es por la letra del primer apellido. Le invito a que me ponga en la cajita de los comentarios con qué letra inicia su primer apellido. Para que yo el día 3 le vaya diciendo qué día le toca y cuánto va a cobrar. Oye, Robert, ¿y aplica para los 32 estados de la República Mexicana? Sí, es correcto. Porque muchos creen que solo es para la Ciudad de México. No, señor, señora. Todos los cambios de estas tarjetas se realizan en los 32 estados de la República Mexicana. Así es que le pido, por favor, que así lo haga. Porque, repito, entrando el primero de febrero, y si usted no fue por su nueva tarjeta, no va a poder cobrar el adelanto del adulto mayor. No quiere estar sufriendo porque no le hablan, no le marcan, nadie va a verlo a su domicilio. Yo le invito a que se suscriba al canal gratis. Mire, fácil y sencillo, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, ahí donde está el contorno negro, ándele, ahí apriétele, le sale una campanita. Apriétele a la campanita y póngale donde dice todas. No se le olvide regalarme su like. El like es la manita que está aquí abajo, el pulgar que está aquí abajo. Ándele. Eso quiere decir me gusta. Le gusta la información que yo le traigo día con día, diciéndole cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta. Te recuerdo que ya vienen los nuevos registros, las nuevas convocatorias para enero 2024. Enero y febrero van a ser estos únicos meses para que usted pueda meter todos sus apoyos. A continuación te damos toda la reseña sobre la renovación y todos los beneficios que brinda el programa social. Además del aumento que habrá a comparación del 2023, tras aprobación del presidente de México. ¿Qué hacer si tu tarjeta del Banco del Bienestar vence en enero del 2024? Adultos mayores que su tarjeta del bienestar tengan como fecha de vencimiento enero del 2024, esto quiere decir 01-24, deberán estar alertas de recibir una nueva tarjeta del bienestar para poder seguir teniendo el pago bimestral de la pensión bienestar. Repito, no importa si eres adulto mayor, no importa si tienes la tarjeta como discapacidad y ya está con la misma fecha de vencimiento, no importa si eres madre trabajadora, no importa si eres sembrando vida, no importa si eres bienpesca, no importa si eres becario de kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, no importa si tu tarjeta dice 01-24, sí o sí tienes que ir por la nueva. En caso de no recibirla, deberás asistir a algún módulo de la Secretaría del Bienestar en horario de lunes a sábado de 10 a 4 horas o lo que yo recomiendo es mejor directamente marcar a la línea del bienestar. ¿Cuál es el número del bienestar? Apúntele 800-639-4264 para poder solicitar la nueva tarjeta con su nueva vigencia. Acuérdese, cuando usted se fue a registrar, dejó un número de celular. Muy atento, muy atenta a ese número de celular que usted dejó, porque ahí los servidores de la nación lo van a contactar. Ya sea que le manden un mensaje para decirle a dónde tiene que ir a recoger su tarjeta o también usted dejó el número de la casa. Ese número de la casa le van a contactar los servidores de la nación para decirle a dónde tiene que ir a recoger su nueva tarjeta. O, tercera opción, usted va a recibir la visita de un servidor de la nación en su domicilio y le van a decir a dónde recoger la nueva tarjeta o muy probablemente ya le lleven el sobre con la nueva tarjeta. Ojo, atención, si no pasa nada de esta situación que le estoy mencionando, yo le aconsejo que no se quede sin hacer nada. Marque, por favor, al teléfono 800-639-4264. Oye, Robert, pero perdí mi teléfono. Me robaron mi teléfono. Robert, no pude pagar el teléfono de la casa. Ahí mismo, a este teléfono 800-639-4264. Háblele para que actualice su información. Recuerde, beneficios de 65 años para 2024 pasa a ser de 12 mil pesos en el mes de febrero por el adelanto de la veda electoral y en enero de 6 mil pesos. No se te olvide suscribirse porque te voy a llevar el calendario para que sepas qué día te toca ir a cobrar. Bye.